Bueno, este vídeo os lo traigo ya, es una Premiere, voy a subir de una porque quedan 3 días, de hecho estoy grabando esto porque justo ha salido el teaser que os lo voy a poner enseguida, pero justo ha salido y la verdad que me ha pillado así, ni siquiera he ido camiseta, lo siento mucho por las maneras, pero amigos, es un vídeo especial, es jugando con mi novia en Fortnite por primera vez, es algo que, que bueno, que si no lo subo ahora luego sale la temporada y ya no lo puedo subir este contenido, así que lo saco de una, lo tenía guardado amigos, disfrutadlo, y si, la verdad es que lo llevo un poco, un poco jodido el hecho de que sea mejor que yo, está ahí con 50.000 puntos en arena, y nada, está haciendo Twitch cada día, está haciendo Twitch, en directos en Twitch, de hecho le dejo mi cuenta porque yo no la uso, es saralapingui, lo podéis ir a buscar twitch.tv barra saralapingui, estará en directo hoy, de hecho mientras veas este vídeo lo más probable es que esté en directo, así que id a verla, id a apoyarla, os lo agradecería un montonazo, y aprovecho para decir que como quedan 3 días voy a subir un vídeo, cuando queden 2 días, cuando quede 1, y haré un directo el día de la nueva temporada, así que aprovecho para pedirte por favor que te suscribas, si lo haces ahora, pues te lo ahorras hacer luego y ya no te olvidas, es un botón, es abajo rojo, es fácil, es gratis, es sencillo, y es incluso para toda la familia, así que te lo agradezco un montón, si lo haces ahora mismo, mientras me escuchas, pam, lo revientas y ya lo dejas hecho, porque mucha gente se ve los vídeos sin estar suscrita, y te recomiendo que si no te quieres perder ningún vídeo de la previa, de la nueva temporada, o incluso de la nueva temporada, incluyendo el directo del evento, te recomiendo que te suscribas en este preciso instante, os dejo con la partida jugando con mi novia, y si luego os quedáis, insisto, con más ganas de ver gameplay y verla jugar, yo estaré jugando con ella, todas las partidas que ella juegue, jugaré en dúo con ella, y estaremos ahí intentando ganar, así que, twitch.tv va a arrasar a la pingui, si me queréis ver, jugar todas las noches un poco de dúos, a lo mejor estaremos dos horas, tres, no lo sé, por ahí aproximadamente, ya iremos diciendo los horarios, y este póster de Pijamask dice que te suscribas, ya sé que lo he dicho mil veces, pero es que lo está insistiendo, tiene una cara que dice, tío, si no le das a suscribirte, no voy a traer más vídeos con mi novia, o sea, ni siquiera vídeos de arena ni nada, que por cierto, en la nueva temporada prometo llegar a 100.000 puntos de los primeros, ya no llegar a 100.000 puntos de los primeros, porque la voy a grindear de una manera, tengo ganas acumuladas, al fin y al cabo esta temporada no he jugado, o sea, estaba en República Dominicana, estaba en Londres, yendo a buscar a mí, no voy a llegar, y hasta aquí estamos los dos instalados, y vamos a grindearla a full, así que incluso no me atrevería, pero igual si me atrevo a decir que ella también va a grindear arena, no sé cuántos puntos va a llegar, pero de momento, de momento, paso por paso, vamos a una partida normal, disfrutadla, espero que os guste mucho el vídeo, Código Magic MGK, fácil, sencillo, y para toda la familia, let's go. Amigos, si no le dan like, en los próximos 3,4 segundos, 1, les va a subir el ping, 2, no les saldrá ni un edit, y 3, tendrás mala suerte para el resto de tu vida, así que usa el Código Magic, y dale like, y no te la juegues, let's go. Te lo señalaste. Te lo he señalado. ¿Lo ves? Oh, me has tirado bien. Vale, estamos, no, no estamos solos. He hecho bien un team. ¿Cómo haces para tener un arma tan rápido, por Dios? Se ha caído, ha sido tú. Ah, no, debajo. Una muerta. ¿Lo matas? Lo matamos a pico, 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 ven, ven. ¡Pingui! Vale, me la llevo, me la llevo, muy buena. ¡Vamos, pingui, vamos, pingui! ¡Qué buena! ¡Let's go! ¡Que vuelvan, tío! Vale, voy a traer esto. Vale, es por aquí, es lo de mejorar. De hecho, mira, aquí, pam. Me llevo todo esto, rompo. Y luego eso también. Aquí hay guindillas, ¿no? Te has llevado a los jalapeños. No. Voy a coger esto. ¿Sí? ¡Ay, lo cogió usted primero! Mira, mira, en tu cara. Eso va, eso va, eso va. Toma uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Perdón! ¿Pero cómo haces para coger todo eso? Tómatelos, tómatelos. Enchúfatelos. Peewee, creo que vienen detrás. Ah, no. Es ese robot. Sí, al robot le podemos... ¿Qué haces? ¡Mierda! ¿A quién le disparas? ¡Eh, quién es ese? ¡Es un jugador! ¡Es verdad! Tenía razón. ¡Mátalo, pingos, mátalo, mátalo! ¡Mierda! ¡No fui capaz! No pasa nada. Nada, te vas a joder y te voy a tirar. ¡Eh, la has eliminado, eh! Has dicho... Mira, mira, a tomar por culo. ¡Ay! Siempre como un muñeco. Pero yo quiero esa escopeta que él dejo allá. Ahora tienes que gallarte porque como venga alguien nos mata a los dos. Esa escopeta es la buena. Quédate, pequeña. Vamos a hacer así. Cuando venga, iremos por la derecha. Luego hablaremos. ¡Ya, revívenme! Lo daremos y lo haremos a él, ¿vale? ¿Ves? Esta es peor que la que tienes tú. Aunque sea azul. ¿Ves? Porque es una caída y dispara muy mal. No me gusta nada. Esta intenta evitarla siempre que tengas una... Yo casi siempre uso la escopeta. Sí, señor. Como los pelos. A ver qué toca aquí. ¿Esa escopeta es buena? Ah, no. No, la mía ya está máximo. Tengo 10 jalapeños. 10 jalapeños. Este sitio es brutal. Mira los delante. ¿Los ves? Ahí. No. Sí, sí, los ves. Así ya. Los voy a intentar matar, ¿vale? Se la ha arriesgado, pero... Voy a intentar que te quedes un poco para atrás. Pero ya le has quitado 23. ¡Ay! Le has quitado 23. Buenísima. Sigue, 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 sigue. Vale, 23 a otro. Vale, una bala. Una bala, uno. Cuidado detrás. ¡Qué buena! Está la bala. Es tuyo, es tuyo, pingüey. ¡No! ¡Ay, no! ¿Por qué siempre me pasaba esto? Tranquila, tranquila, tranquila. Ahí está. Y lo iba a matar. Está apuntito. Pingüey, es normal. O sea, venían con escudo, tú no tenías nada. No te frustres. Lo que tenías que hacer ahí era evitar morir en lugar de intentar matarle. ¿Qué? Sí, viene, viene gente. ¡Mierda! ¡Mierda! Está la bala. Si le rompes el coche, muere. Buena, eliminado. No lo matas, no lo rematas, no lo rematas. Cuidado con el coche. ¡Detrás! Vale, está sin escudo. Detrás de ese árbol, ¿lo ves? Ven rápido, ven rápido. Detrás de ese árbol. De ahí, al lado de la señal verde. Métele caña, dale fuego. Plata o plomo, marico. Dale, 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 dale. Explícaselo, pingüey. ¡Vamos, pingüey! ¡Vamos, pingüey! No soy es para nada. Si tuviera mi escopeta ahora. Lo hubiera matado. ¿Y dónde está la escopeta dorada? No sé. Eso se me puso verde. Nos ha metido un servidor en el gerrano. ¡Ya, ya te vas a salir! Ay, es verdad. ¡Dios! ¿En qué estás pensando? Por aquí tienen que estar escondidos. Sí, porque en 14. ¿Por qué no estoy matando? ¿Escucho a alguien? ¿Delante mío? ¡Mierda! ¡Dale, dale, pingüey! ¡Disparale, disparale! ¿Dónde está? ¡Dale! ¡Se me pierde con el franco! ¡Lo he encerrado, lo he encerrado! ¡Mátale! ¡Buenísima! ¡Es para otro, cuidado! ¡Te cubro! ¡Muerto! ¡Geléate, que te han dejado una bala! ¡Wow, wow, wow! ¡Es un gran exótico! ¿Me voy a hacer el botiquín, sí? Sí, sí, sí. Échatelo. ¿Tienes minis? Ya me los tomé. ¿Cómo te vas a tomar cinco, pingüey? Los deje tirados. Por el botiquín. Ah, ahora mismo, ¿no? Están aquí, están aquí. Es que puse el franco y ella estaba muy cerca, entonces se me perdió. ¡Uy! Tienen dos flancos, tienen dos flancos, tienen dos flancos. ¡Dale, dale tiraco de franco! ¡Tú puedes! ¡No, no, no! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Delante mío! Vale, no ha quedado uno. ¡A ver, le puedo con el franco! ¡Está delante mío, pingüey! ¡Aquí, aquí, 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 pingüey! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Lo ves, detrás tuyo, detrás tuyo, pingüey! Muy bien. Bueno, estos dos que hemos matado tenían de todo. Mira, dos flancos tochos. Cambia tu flanco por este. Es que ese... Es el sub-sufí. ¡No! Ya. ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Para el otro lado! Nada, tío. Eso es increíble, tío. Es increíble, tío. No, pero no te voy a dejar morir. Eso es la polla. No, 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 no. No me voy a morir. Me la risa. Soy muy mala. Estás sola mala, pero estás viva. Estás viva. ¿Me oyes o no? ¡Estás viva! Soy muy mala, parce. Soy muy mala. ¡Ay, no! Doy vergüenza. De verdad. ¡No tienes mocequín! No, no, no. Es que soy... Tío, la muchaca de Dragon o no, tío. Mira lo que hace. Este es muy de mal, parce. Ya, aquí... Aquí ya no te puedo revivir. Yo lo siento mucho. ¿Vale? Vale, vale. No, te han rematado. Qué puercos, tío. Me estoy quitando los dos. Espera, tío. ¡Te puedo animar! ¿Qué? ¿Te puedo animar? Esta partida la ganas, tío. Esta partida no la pienso ganar sin ti. ¿Me oyes o no? ¡Ay, te amo! Ya sé que quedan dos. Ya sé que estás al final de la partida. Pero mira, en el culete. ¡Pum! Me tomo esto. ¡Esta partida no la gano sin ti! ¿Me oyes o no? A tomar por culo, tío. Te reanimo aquí con todo mi pito gordo, tío. No saben dónde estoy. No saben dónde estoy. Están confusos, pingüí. Están confusos. ¿Me oyes o no? Estoy muy tensado. Tengo nervioso. Venga. A mamarla. Venga. Toma, pingüí, la mitad de mis materiales. Toma, todos los materiales. Toma, ¿qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? Dime, pide algo por tu boquita. Mira este sin vergüenza. Venga, una naval. Gelate, toma. Toma mil escudos. Qué buena. Ahí detrás estás perfecto. Les voy a partir la madre, pingüí. Ahora ven. Uy, no puedo subir aquí. Ven, 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 tío. La puta piedra esta. Cúbrete, cúbrete, pingüí. Cúbrete. Aquí, aquí, aquí. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, bueno. Tápate, coño. Vale, vale, vale. Estás protegida, estás protegida. ¿Qué? ¿Por qué quedaba uno? ¿Y por qué estaba 10 de vida? No, no sé qué acaba de pasar. Hoy, pingüí, esa es la partida más mala que he jugado. Uy, has jugado como si fueras una babosa, pues igual. Un saludo. Uy, has jugado. Uy, has jugado.